Dicen que soy culero, y eso es muy verdad Pero soy culero si no saben respetar A mi desde morro me inculcaron la humildad Y tener el modal es ser sencillo así no más Empezamos de cero, puro trabajar Mi padre mil respetos nos pudo enseñar Que en el 2006 cuando empezamos a batear Y en el 2009 fue jefe de la ciudad Hijo de tigre pintito, chequense nomás Que donde tiene escuela sepan respetar Camelia la tejana fue mi abuela y mi papá Jefe de Tijuana muchos van a recordar Y pasamos las bajas, un primo se me fue En el 2008 y me quedé sin él Hablo del burro, la lo pudieron conocer Y unas pinches lacras me lo fueron a torcer Ya mucho tiempo batallamos Pero con la frente en alto se pudo resolver Llegué pa' Texas a los 13 Y entró a un mundo diferente Y en la caíz cual pude ver Comenzaba mi legado Ahora me tocó el poder Puro Houston, Texas mi compa tortas Ay no más En Texas yo radico, fumando andará Modo elegantito y estilo puro estará Una camioneta la Red Rover dentro trae Toda Louis Vuitton modificada la traerá Y vamos paso a paso subiendo más y más Yo para mi familia la vida puedo dar Ellos me motivan cada día al caminar Por eso no rajo, les digo aquí voy a andar Una M colgando, diamanta de estar Juga pa' la playa, para descansar En Puerto Vallarta y en Cancún pa' visitar Somos de trabajo, ya no se confundan más Amistades en la manzana, en la boca trae una bacha Ya se la empezó a quemar La primera letra me respalda Amistades desde la high school Bien lo puedo recordar De Nayarit las tierras grandes Hasta Houston queda igual